¿Qué es la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres? Durante medio siglo, México y Australia hemos trabajado en la construcción de una sólida relación de entendimiento y de cooperación. Ambos países hemos sido firmes promotores y defensores de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Frente a un escenario complejo en donde se cuestionan los derechos humanos, hoy más que nunca, resulta fundamental unir nuestro talento y capacidades para construir puentes de cooperación que nos permitan alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo, paz y seguridad con la plena participación de las mujeres. Estoy convencida de que hoy las mujeres estamos impulsando un enorme cambio cultural hacia la igualdad, hacia el reconocimiento de capacidades, talentos e iniciativas, pero sobre todo a que su presencia es indispensable para el desarrollo sostenible y el progreso. Y decirles, México es un actor con responsabilidad global y seguirá promoviendo la igualdad de género al más alto nivel. En un escenario en donde se cuestiona el rol de los organismos multilaterales de cooperación, estoy segura que tanto Australia como México seguiremos estrechando lazos de fraternidad universal y consolidando estrategias para impulsar la agenda de la igualdad. Sin duda, una de las causas más nobles de la humanidad, a las mujeres nadie nos puede parar. Y aquí en México estamos hablando que somos más de la mitad de la población, no vamos a desperdiciar el talento, la sensibilidad, el trabajo que este país requiere para salir adelante. Y pues las mujeres somos más, las mujeres somos invencibles, y como decimos en el INMUJERES, igualdad ni más ni menos. Muchas gracias. 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 Gracias.